¿Usted cree que la derecha o la burguesía chilena tiene la capacidad y la voluntad para luchar por sus propios intereses de propiedad privada? Yo creo que históricamente se demuestra que siempre la burguesía ha defendido su privilegio, pero también se demuestra que cuando un pueblo sabe las metas que puede o debe alcanzar, esa burguesía indiscutiblemente derrotada. Por lo demás, en el caso nuestro, lo hemos dicho. Nosotros tenemos enemigos muy definidos y muy claros. El capital extranjero que se ha dañado nuestra riqueza, los monopolios, el latifundio agrario y el latifundio minero, los que controlan el comercio de importación y exportación y los que manejan las finanzas a través de los bancos.